Caetano de Tiene, en italiano, Caetano. Fue un presbistero fundador de la Orden de Clérigos Regulares de Atinos. En 1671 fue proclamado santo por el Papa Clemente X. Se le conoce como santo de la Providencia, del Pan y del Javajo. Falleció el 7 de agosto de 1547, siendo el superior de su orden en Nápoles. Sus renequias se encuentran en la Basílica de San Paulo Maggiore. Esta pieza es un óleo y sobretela, del siglo XVIII. Sus medidas son 87 centímetros de alto y 55 centímetros de ancho. Los elementos iconográficos presentes en la pieza hacen alusión a uno de los episodios de su vida, donde Jesús, en natividad, le dictó cómo se debía de llevar la Orden que ayudó a fundar. Elementos como el libro, la cruz y flores representan dicho pasaje en la vida de San Cayetano. Esta pieza está disponible en Zalán.